Voy a poner realmente, no sé cómo, me da mucha pena que los niños se enteren de esto, pero yo no sé escribir muy bien, me guatrapeo mucho con la escritura. ¿Cómo no hay un amigo? Estaba yo esperando un amigo que viniera y me ayudara a redactar esta carta. Alguien que me echara la mano. Hola, hola Cascarón, hola. ¿Cómo estás Cascarón? Bien. Oye, qué bueno que te veo. ¿Cómo te ha ido? Pues a mí muy bien. ¿En serio? Excelente, sí. Óyeme, este, quiero pedirte un favor, ven arrímate para acá. Tengo un problema. Dime, ¿qué problema tienes? Mira, y me urge que me eches la mano. Es más, si lo haces bien te voy a dar una lana. ¿Una lana? ¡Ay, qué bueno! Quiero que me ayudes a escribir una carta. ¿Sabes escribir? Sí, sé escribir. Oye, me da gusto, tú se fuiste a la escuela. Yo sí fui a la escuela. Yo iba a la escuelita, pero la regaba cada rato. Mira, necesito que me ayudes a redactar una carta. Una carta. Porque le voy a mandar esto que va a comer y tomar mi novia. Ah, sí, sí. Sí te puedo hacer la carta. ¿Me puedes echar la? A ver, siéntate. Mira, siéntate. Acá hay pluma y papel. Pluma y papel. ¡Ay, qué bueno! Yo, ay, cuidado. Acá está lo que le voy a mandar, que es este refresco y esta. ¿Eso le vas a enviar? Sí, pero tú vas a escribir el texto. Ah, bueno. Mira, yo me voy a inspirar, voy a ir diciéndote lo que escribes y tú lo vas apuntando. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. A ver, ¿listo, Cascarón? Listo. Espérate, espérate, espérate. ¿Qué pasó? Mi pluma, la voy a agarrar. ¿Graduada? Ahí está. Ya está, ok. No pinta, espérate, espérate. No pinta, no pinta. Ah, no, sí, ya pinta, 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 ya pinta. A ver, Cascarón, va. Ahí va. Este es para mi novia. Dice, Campeche Cam. Ajá, 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 ajá. Querida y hermosa novia. Ajá. Te amo, te quiero, te adoro. Ajá. Beba. Mande. Beba. ¿Estás seguro? Sí, es que lo seguí pensando. Ah, bueno. Beba. Ay, está bueno, ya. Beba, no puedo vivir sin ti. El último momento que estuvimos en la playa, coma. ¿Cómo? Coma. ¿Estás seguro? Sí, 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 sí. Ah, bueno. El último día que estuvimos en la playa, no olvido aquel beso que me diste, Beba. Sin embargo, coma, yo recuerdo que tú me dijiste que me amabas. Y yo mencioné tu nombre, Beba, coma, Beba, coma, Beba, coma. El último día que nos vimos, también disfruté de tu presencia, Beba. Beba, 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 ¿cómo voy a olvidarte? Coma. Sin embargo, quedamos en vernos en estas vacaciones, regreso a clases. Beba. Coma, 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 para que se separen. ¿Estás escribiendo? Bueno, creo que sí. Realmente, te veré con mucho cariño, Beba, coma. Beba, espero que sea lo mismo que sientes por mí, lo que yo siento por ti, coma. Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se gastó la tinta. No, ya no hay coma, no hay Beba. ¿Qué hiciste? ¡Cascarón! Eh, eh. ¿Qué hiciste? Lo que tú me decías. ¿Qué te decía yo? Coma, comía, pues ya no hay. No, hijo. Coma es lo que separa las palabras. Y Beba es porque mi novia se llama Genoveba y de cariño le decimos Beba. Es más, eso que comiste es peligroso. ¿Por qué? Porque esto que le mandé a mi novia, ¿sabes por qué se lo mandé? ¿Por qué se lo mandé? Porque cada vez que le mando algo a ella, todo se lo come mi suegra. ¡Y le puse veneno! ¡Viene veneno! Sí, ¿sabes qué empieza a pasar? Los síntomas son que empiezas a alterarte. Caes al suelo. Y ahí quedas. ¡Beba!